Muy buenos días a todos y todas, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas al octavo foro de presentación de avances de proyectos de investigación de los y las estudiantes de la maestría profesionalizante en paisaje y turismo rural. Mi nombre es Roselia Servín Juárez, soy profesora investigadora del Campus Córdoba, del Colegio de Postgraduados y es un honor y un gusto coordinar este seminario en donde tenemos a tres expositoras, tres ponentes. Son Anabel, Sandy, Estefany, Bretado, Gallegos, quien nos va a exponer el tema, el conocimiento tradicional y su posible incorporación a la oferta ecoturística de San Juan, Raya, Zapotitlán, Salinas, Puebla, México. Este Lizbeth Ramos Quechulpa, Betsabe Velázquez Ramírez. Entonces les voy a pedir, bueno, permítanme, voy a intentar proyectar un video. A ver si se escucha. Perdón, creo que no se escucha. No tiene audio, no se escucha. ¿Perdón? ¿Todo bien? No se escucha, doctora, nada. Ah, ok, permítanme. Voy a dejar de compartir entonces un segundo. Debe ser con sonido también, ¿no? A ver, permítanme. Sí. 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 Gracias. 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 También Betsabe Velázquez Ramírez, la bióloga, nos va a exponer los ochitlales como elementos de conservación de la identidad sociocultural en las grutas de Galicia de la Cuesta del Mexicano, en el municipio de Ixtaxoquitlán, Veracruz. Les damos la cordial bienvenida a nuestras expositoras ponentes. Y bueno, ahí tenemos la fotografía de Betsabe. Ella también es licenciada en biología por parte de la Universidad Veracruzana y es actualmente estudiante del posgrado. Tenemos también el honor y el gusto de presentar a nuestros y nuestras evaluadoras, evaluadores en esta sesión, la doctora Reina María Ibañez Pérez. Sea cordialmente bienvenida, doctora, a esta sala virtual del Colegio de Posgraduados. Muchísimas gracias. El gusto es mío. Gracias por dedicar tiempo y apoyarnos para evaluar los trabajos de las estudiantes. Muchas gracias. La doctora Reina es doctora con orientación en manejo sustentable de zonas costeras en el Departamento de Biología Marina. También cuenta con una maestría en ciencias en economía del medio ambiente, de los recursos naturales y con una licenciatura en economía. Todos estos grados obtenidos en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. También en su experiencia profesional, la doctora Reina María Ibañez Pérez cuenta con 22 años de experiencia profesional en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento Académico de Economía. Es consultor independiente para diversas empresas públicas y privadas, para organizaciones no gubernamentales, para las cuales ha realizado diversos estudios. Sus líneas de investigación son teoría y política económica del turismo, sustentabilidad, competitividad y empresa. Ha sido ponente en más de 45 congresos, tanto nacionales como internacionales y en diversos eventos académicos. Y ha participado en diversos proyectos de investigación científica y cuenta con más de 70 publicaciones, 6 libros, 40 capítulos del libro y 35 artículos en revistas científicas. También la doctora Natalia Real Luna nos va a apoyar con fungir como evaluadora. Muchísimas gracias, doctora Natalia. Se encuentra ahí en la sala. Le agradecemos su presencia. Sí, aquí estoy. Sea bienvenida, doctora, a la sala. La doctora cuenta con una licenciatura en biología. Ella es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en ciencias en el programa de entomología y acarología en el Colegio de Postgraduados Campos Montesillo. Cuenta con un doctorado en ciencias naturales para el desarrollo en el énfasis de gestión de recursos naturales en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional y Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Muchas gracias, doctora. La experiencia profesional de la doctora Natalia, ella cuenta con 26 años de experiencia profesional en el Colegio de Postgraduados. Inició en Campos Montesillo y posteriormente se incorporó al Campus Córdoba desde 2001. Y actualmente es investigadora titular. Es colaboradora en el posgrado, en ambos posgrados que tiene el Campus Córdoba en el de Innovación Agroalimentaria Sustentable y en la maestría profesionalizante en paisaje y turismo rural. Ha sido coordinadora de microregiones de atención prioritaria de la MAPICO de Orizaba y actualmente participa en proyectos de restauración ecológica del paisaje y permacultura. Participó en el desarrollo de la patente titulada Caja para la Multiplicación Artificial y Producción de Miel de Abejas sin Aguijón. Trabaja en el proyecto Estrategias para la Conservación de las Abejas sin Aguijón a partir del conocimiento tradicional y científico en la comunidad de Cervantes y Lozada, Veracruz, México. También damos la cordial bienvenida al doctor Adrián Alejandro Vilchizo. O no ofrece a usted cordialmente bienvenido, doctor Adrián Alejandro. Se encuentra por ahí en la sala. Muchas gracias por aceptar esta invitación. El doctor cuenta con un postdoctorado en el programa de Doctorado de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Quintana Roo, México, con un doctorado y una maestría en Ciencias Ambientales por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM. Una licenciatura en Turismo también por la misma universidad, la Universidad Autónoma del Estado de México. En su experiencia profesional, él es profesor investigador de la Unidad Playa del Carmen, División de Administración Turística y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Ha sido ponente en 20 eventos científicos de carácter internacional, 25 de carácter nacional. Es miembro de la Red Latinoamericana de Investigadores en Desarrollo y Turismo. También miembro de la Red de Estudios Multidisciplinares en Turismo. Cuenta con más de 20 publicaciones científicas, un libro y tres capítulos del libro. Sus líneas de investigación son Estudios Socioambientales del Turismo, Ecología Política e Historia Ambiental. Habiendo dicho esto, aquí les presento un código QR. Para quien tiene ahí su celular, pueden activar este código QR para hacer la evaluación respectiva de los trabajos que se van a presentar en este momento. Entonces, yo voy a dejar de compartir y para que nos haga favor la primer ponente, que es Anabel Sandy, por favor. Bueno, la dinámica es, se va a exponer en un tiempo de 15, 20 minutos y enseguida 10 minutos de comentarios por parte de nuestros y nuestras evaluadoras. Entonces, adelante Sandy. Gracias. Gracias doctora, buenos días, gracias por acompañarnos, los que están aquí presentes y los que están vía internet. Voy a intentar exponer un poco de lo que he estado trabajando en mi tema de investigación, el cual lleva por el título, En conocimiento tradicional y su posible incorporación a la Fuerte Ecoturística de San Juan, Raya, San Juan, Inglaterra, Salinas, Puebla, Vigil. Pertenece, está dentro de la línea de investigación en desarrollo territorial y estudios sociales del paisaje rural. Gracias. Mi consejo particular está conformado por el doctor Valente Hidalgo Contreras, la doctora Graciela Alcántara Salinas, el doctor Juan Antonio Pérez Sato y como externo, el doctor Jaime Ernesto Rivera Hernández. Voy a hablar un poquito de introducción, justificación, un poco sobre la revisión de la literatura, los objetivos, la metodología, los resultados y análisis de datos. A manera de introducción, pues, podemos mencionar que el turismo es uno de los fenómenos económicos y sociales más destacables del siglo XX. Bien, sabemos que tuvimos un periodo de la pandemia, actualmente nos estamos recuperando de acuerdo con los datos de la Organización Mundial del Turismo. Ya estamos regresando a los números que teníamos antes de la pandemia. Además, pues, la propuesta del turismo alternativo se presenta como una oportunidad de desarrollo para las comunidades, teniendo en cuenta que más de la mitad de las tierras de México se encuentran en posesión de ejidos y comunidades agrarias. Entonces, de manera más gráfica, podemos observar en el siguiente mapa, pues, como este dato más visualmente, ¿no? Los que están en azul son las áreas de pertenecientes ejidos y los que están en naranja a comunidades. Entonces, actualmente, pues, presentamos una amenaza del cambio social, esto debido a la migración en las áreas rurales, la falta de interés por parte de las generaciones más jóvenes para recuperar el conocimiento tradicional, por lo que a través de la actividad del ecoturismo, en este caso, podría ser una manera de empoderar, de incorporar este conocimiento, recuperarlo y conservar ese conocimiento, empoderarlo y al mismo tiempo incensivar la conservación de los recursos naturales, así como los recursos culturales. El área de estudio donde se realizó esta investigación es en San Juan Raya, se encuentra en el municipio de Zapotitlán, Salinas, en el estado de Puebla. Observamos esta parte que es verde, pertenece a la preserva de la biosfera Tehuacán-Tucatlán. Podemos observar en el puntito rojo, ahí está San Juan Raya, nos podemos acercar un poco más, en el municipio de Zapotitlán, Salinas, y aquí tenemos casi entre los límites de Oaxaca y Puebla, San Juan Raya. En una imagen satelital podemos verlo más. Algunas generalidades del área de estudio, pues es una población pequeña, tiene 186 habitantes. Por datos, no están los datos, en el México al menos no los encontré, pero los habitantes comentan que aproximadamente hay unos 43 personas que emigraron a Estados Unidos. Pertenece, está dentro del área de la reserva de la biosfera Tehuacán-Tucatlán, la cual fue decretada desde 1998. Su organización social es Terencia de la Vierga Comunal. Sus actividades económicas principales es la siembra de maíz y frijol, esto para autoconsumo, debido al ecosistema en el que están, no se produce para vender, además de tener producción de ganado, caprino y bovino. Entonces, después de que se decretó la reserva de la biosfera, estas comunidades no tuvieron alternativas, no tenían alternativas, porque les dijeron de acuerdo a los lineamientos que no podían seguir con las actividades que ellos estaban realizando, que era extracción de recursos naturales como el insorte y el ixtre. Entonces, ellos vieron una alternativa gracias a algunos grupos académicos que les recomendaron realizar actividades de ecoturismo y tienen en esta actividad, entre el 2000 y el 2012 empezaron a realizar actividades de ecoturismo haciendo recorridos en sus senderos para observar principalmente fósiles y flora. A manera de justificación, pues, para la materia de turismo rural en la maestría, nos llevan para observar el proceso que ha llevado esta comunidad, entonces, como una comunidad modelo para nosotros, por observar el turismo rural como ya varios años desarrollamos. Además, en la primera visita que me tocó realizar en el 2023, pues, ellos se acercaron directamente con los profesores porque querían hacer vinculación para que los asesoraran en algunos aspectos, precisamente porque estaban saliendo de esta parte de la pandemia y necesitaban estrategias para reactivar la actividad en la comunidad. Y una problemática que pude observar fue que los guías eran muy pocos y que eran un tanto tímidos. Entonces, su discurso era muy un poco pobre, al menos en esa ocasión que a mí me tocó visitar. Además, pues, abona a tres, al menos tres de los objetivos de desarrollo, que es de la pobreza, el trabajo, el crecimiento económico y la vida de los sistemas terrestres. El objetivo general de este trabajo de justificación es documentarnos a veces adicionales de San Juan Raya a través de esto del registro etnográfico para la posible incorporación en la oferta ecoturística. Para esto tenemos los específicos, que es obtener el registro etnográfico de los saberes locales que versan en torno a la diversidad biocultural de la comunidad, además de elaborar un documento sobre estos saberes de la localidad para su posible incorporación en los servicios turísticos. De la revisión de literatura, se basó principalmente en tres temas principales, que fue el conocimiento tradicional, algunas revisando los conceptos de diferentes autores, de diferentes enfoques, además de revisar cuáles son los retos y desafíos que han comentado algunos autores. La reserva de la biósfera, porque se me hacía importante conocer un poco más de cuál es el papel de estas áreas naturales protegidas y qué zonas son las que tienen, porque finalmente no cualquier actividad se puede llevar a cabo en estas zonas de áreas naturales protegidas. En este caso, pues, revisamos algunos casos de estudio que se han llevado a cabo en cuanto a esta actividad en áreas naturales protegidas, específicamente en reservas de la biósfera. Además de, pues, como lo menciona la maestría, pues, llevamos el enfoque de paisaje, cuál era el papel del paisaje como recurso turístico y principalmente, pues, relacionado con la aplicación del conocimiento tradicional, el paisaje biocultural, para finalmente si podemos aplicar este conocimiento en el ecoturismo de las reservas de la biósfera. Bueno, como en el tema principal, son los saberes tradicionales. Después de revisar a varios autores y de los diferentes enfoques, porque algunos mencionan que hay conocimiento tradicional local, algunos mencionan que tiene que ver con grupos indígenas e inclusive hay que dicen que no necesariamente tiene que ver con grupos indígenas, que cualquiera puede tener conocimiento tradicional. Finalmente nos quedamos con la definición de Berges, que nos menciona que son todos aquellos conocimientos prácticas y creencias que evolucionan mediante procesos adaptativos y son transmitidos de generación en generación y es sobre la relación que tienen los seres vivos con su entorno. Para la metodología, los dos objetivos. Primero, para el objetivo uno, que fue el registro etnográfico de los conocimientos tradicionales, pues, se realizaron algunas actividades, como fue la observación participativa, el enfoque de la metodología es cualitativa, realizamos observación participativa, entrevistas abiertas y algunas impuestas, esto es para saber un poco el perfil de los guías y una ficha de evaluación de sitios turísticos que ya se ha aplicado en la materia de turismo rural y algunos talleres participativos sobre temas del conocimiento tradicional ecológico y un mapeo y algunos talleres que se llevaron a cabo sobre observación de aves, además de que se realizó una estancia de un mes en la comunidad. Y para el objetivo dos, que es el documento que se está proponiendo para que sea de apoyo para los recorridos de los guías, está en construcción, pero pues va a salir de esta información que va a salir del registro de la obra. A manera de aceptarlos, se realizaron dos estancias, una estancia que se realizó en Costa Rica, en el Tecnológico de Costa Rica, donde se visitaron algunos emprendimientos que llevan a cabo turismo rural. En este caso fue para que se pudiera observar algunos servicios turísticos que están aplicados en el conocimiento tradicional. Se llevaron a cabo algunas pláticas informales, unos recorridos con los guías locales y pudimos observar los diferentes servicios turísticos en los que aplican la cosmovisión y la cultura, como fueron talleres de cacao, de construcción de vivienda, inclusive la gastronomía, y las pláticas sobre cultura y su cosmovisión, además de la lengua, y observar las artesanías que llevan a cabo con materiales del lugar. El otro emprendimiento que se visitó fue el turismo cultural marejo. Igual se realizaron las mismas actividades. Pude observar los diferentes servicios, como son las pláticas, la artesanía, las danzas y los recorridos. Bueno, algunas conclusiones de esta estancia fueron que se pudo observar en diferentes perspectivas los servicios turísticos que ofrecen estas dos comunidades indígenas y además de su manera de ver esta actividad que para ellos es una manera de hacer mis visibilizados y resistir al bloqueamiento, como ellos lo mencionan, y pues de mantener viva su cultura y mostrarse a las generaciones más jóvenes. Pude escuchar diferentes discursos de guías, tanto aquellos que solo utilizan el conocimiento tradicional y aquellos que ya tienen alguna formación por parte de alguna institución o inclusive como carrera de turismo de guías naturalistas. Además, pues se aplicó la misma ficha para la evaluación de estos sitios y el proyecto entregable, el producto entregable de esta estancia fue un documental de la experiencia académica. En segura instancia, se realizó una instancia en San Juan Raya de un mes. Estuvimos realizando observación participativa con lo que pude observar el uso de los recursos naturales, conocimiento tradicional referente a preparación de alimentos, recolección de los mismos, recolección de leña, eventos religiosos, organización y los recursos naturales que se utilizan para la misma organización y los eventos religiosos, además de la artesanía, como ellos representan los recursos naturales a través de la artesanía. Esta parte es muy interesante porque esta comunidad comenta los más longevos que anteriormente se dedicaban a fabricar petantes y petantes. Entonces pasaron de usar la palma para realizar estos productos para representar los recursos naturales en sus artesanías y son como parte de uno de los productos que tienen ofreciendo como emprendimiento. De las encuestas que se aplicaron a los guías, se aplicaron 14. Cuando la primera visita que se realizó había aproximadamente cuatro guías. En este periodo ya hay 14, se están integrados poco a poco. La mayoría son jóvenes, algunos tienen seis meses de haberse integrado. Los más longevos tienen 23 años, que son los que han estado desde el inicio de la actividad de ecoturismo. Hay dos mujeres, 12 hombres, y de edades de 12 años hasta 57 años. Los más grandes, los de 57 años, son los que han estado en todo el periodo de ecoturismo. En realidad no hay muchos, son tres guías que son los más experimentados. Está interesante que los más longevos han recibido diferentes capacitaciones a través de los años y los que se están integrando actualmente aprenden a través de lo que observan cuando realizan los recorridos. Ellos se van como observadores y aprenden de lo que escuchan y de lo que ven de los guías más experimentados. En cuanto a escolaridad, la mayoría tiene primaria y algunos son estudiantes. En este caso, los guías jóvenes, los que están estudiando actualmente, no prestan servicio entre semana. Ellos solo prestan servicio los fines de semana y los que están en la comunidad todo el tiempo son los que realizan los recorridos si les llega gente entre semana. Y pues todos prácticamente comentaron que utilizan el conocimiento tradicional durante esos recorridos, pero bueno, esto es lo que dijeron en la encuesta. Ya cuando se realizaron los recorridos con los guías, ellos tienen nueve recorridos que ofertan. En realidad, de su oferta turística, solo tienen recorridos y son la de acampado. Dentro de la comunidad hay un restaurante y hay un hotel y hay unas cabañas y nada más, pero esas no están directamente en el emprendimiento comunitario, sino que son privadas. Entonces, se realizaron estos nueve recorridos principalmente cuidando que fueran con grupos porque si iba yo sola era lógico que iban a decirme lo que yo quería escuchar. Entonces, se escucharon los discursos, se observaron las técnicas que ellos utilizan, se potejaron los temas tratados, las sensaciones que tienen y la interacción que tienen con el visitante. Además de esto que les comentaba de su aprendizaje, que él te guiaría. Por otra parte, se realizaron talleres participativos en tres, en diferentes fechas. El primero fue sobre el conocimiento tradicional, de tal manera que pudiéramos saber si ellos entendían este concepto o cómo lo entendían y si les quedaba claro que era el conocimiento tradicional. Fue un intercambio de conocimiento. Ellos lo identificaron, principalmente los mayores y también se comentaron que era importante recuperarlo, pero siempre los mayores eran los que estaban más animados a esto, los jóvenes entre sí. y no. El sitio de, se realizó un taller sobre mapeo donde identificaron los sitios de importancia religiosa, algunos temas. La habitación de las rutas de turismo, esto lo tienen muy marcado, ellos saben exactamente dónde están sus rutas de turismo. Era como teníamos que dirigirlos para que nos dieran un poco más de información. escuelas, iglesias y otros sitios de importancia en el pueblo. Además de que se dieron algunos talleros sobre aviturismo, se los capacitó para que esta podría ser una de las actividades que podrían implementar para diversificar sus servicios turísticos. Y dentro de estos recorridos que se hicieron en estos talleres, pues se pudo también platicar y observar algunos del conocimiento que ellos tienen y que a lo mejor no están conscientes que lo pueden implementar. Bueno, se realizaron 29 entrevistas abiertas buscando analizar pues qué temas relacionados con el conocimiento económico tradicional de mujer nos mencionaron. Se pueden observar algunos de los temas que nos platicaron como la alimentación, bebidas, animales, festividades, artesanías, hacen mucho ahí más en la parte del agua. Los mayores recuerdan mucho que antes había más agua. Es un tema muy importante, creo que también por el hecho de que es un ecosistema semidesérdico y pues medicina tradicional, que de hecho ellos tienen productos de medicina tradicional. y para este el entregable fue un catálogo digital, de tal manera que lo pudieron utilizar en su medio de comunicación con los clientes que es WhatsApp y Facebook. El Facebook no está tan activo, pero por WhatsApp sí. entonces se buscó que no solo se agregaran los recorridos que son los que ellos ofrecen, sino también todas las actividades que se llevan a cabo dentro de la comunidad, de tal manera que el visitante ya tenga una idea de lo que puede consumir o puede visitar dentro de la comunidad para que no solamente se quede vamos recorriendo. y pues en cuanto al análisis de datos actualmente estamos en la parte del análisis y sería todo muy mal. Gracias. Muchas gracias Sandy por tu presentación. Entonces pasamos a la sesión de comentarios por parte de nuestros evaluadores, evaluadoras. No sé quién desea tomar la palabra. Sandy terminó muy buen tiempo, casi 20 minutos. Entonces vamos a dar un espacio de unos 10 minutos para comentar de su presentación. No sé con quién quisiera tomar la palabra para hacerle alguna sugerencia a Sandy de mejora de su trabajo. Adelante doctora Reina. Sí, gracias. Muy interesante el trabajo que presenta la estudiante. y con el mejor ánimo de verdad de poder contribuir un poco a la mejora de la investigación. Voy a mencionar algunos puntos. De igual manera, bueno, el resto de los evaluadores también por ahí si me pudiera indicar si en dado momento comparten un poquito esta visión. En primera instancia señalar que efectivamente la actividad turística es muy importante, hay nuevos nichos de mercado que tenemos que atender, pero creo que dentro de la presentación hay muchos datos que están ausentes, entonces siempre que se va a implementar un nuevo plan, programa o acciones de mejora para dar alternativas a la comunidad es muy importante que esto venga acompañado de cifras y de datos que den fe precisamente de cómo estas actividades han generado ciertos impactos económicos, pero también no romantizar la actividad turística, en lo particular tengo 20 años estudiando la actividad, soy representante de la Academia Mexicana de Investigación, pero sí tenemos claro que hay que hay que clarificar también esta parte y concientizar a la población con relación a los posibles impactos que puede generar esta actividad, ¿no? Ahora bien, dentro de, ciñéndome ya en la cuestión de la estructura del trabajo, creo que precisamente por lo que mencioné hace un momento en la cuestión de la justificación existen algunos elementos ausentes para poder entender mejor la pertinencia del trabajo, no tanto en el ámbito social, pero sí en la cuestión económica, incluso en lo social se pudiera mencionar, por ejemplo, si estas acciones en un futuro generarían a lo mejor algunas fuentes de empleo alternativas. En cuanto a la problemática, también siento que es muy general, por lo menos la percepción que me queda es que como se decretó o es parte de un área natural protegida la zona, pues las alternativas económicas son muy limitadas y por eso se visualiza la actividad turística, pero habría que profundizar e indagar pues esa problemática se ciñe solamente a eso o es todavía más compleja. El objetivo general me parece bueno, pero creo que el aporte a nivel maestría debe de ser más profundo, habría que trabajar esta parte, hacer una reingeniería en ese sentido. en la cuestión del marco teórico y revisión de literatura, pues el título tiene que ver con alternativas para ampliar la oferta ecoturística, sin embargo, pues en ningún momento se presenta como tal cuál es el enfoque de ecoturismo que la estudiante va a tomar, porque hay un enfoque institucional que lo marca la sector, pero también hay otras definiciones más críticas, entonces yo a lo largo de la presentación pude observar que se están estudiando y se proponen algunas actividades que no son ecoturismo, que son turismo rural, incluso algunas turismo de aventura, entonces ahí sí esta parte siento que debe de quedar muy muy clara desde un principio y está ausente dentro de los puntos que se mencionan. La metodología es muy pertinente, pero al mismo tiempo creo que es ambigua, ¿no?, porque se mencionan encuestas, entrevistas, la realización de otras técnicas e instrumentos que son muy importantes, de hecho, porque para que el desarrollo turístico pueda tener éxito, sin duda se debe de trabajar de la mano con las comunidades a través de talleres, de información que se obtenga de primera mano, esto estoy totalmente de acuerdo y aplaudo mucho ese trabajo que está haciendo el estudiante, no obstante, ya para el documento terminal hay que clarificar esos instrumentos, esas técnicas, esos métodos, el muestro, incluso aunque sea cualitativo, pues tenemos que decir si fue deliberado o se segmentó con base en ciertas características. en lo general creo que esas serían mis observaciones, aún así la verdad que debo decir que el trabajo me parece muy importante, tiene pertinencia, hay que generar esos argumentos con mayor contundencia, pero me da mucho gusto que este tipo de investigaciones se estén haciendo, porque de alguna manera como docentes, como investigadores, estamos aportando muchísimo al desarrollo de alternativas para muchas comunidades que realmente las necesitan, y a perdón se me pasaba otro último punto, es estamos hablando que la zona está dentro de un área natural protegida, entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado, sé que la maestría dura dos años y que pues a veces tenemos que limitarnos nuestro estudio de manera muy específica, pero si realmente lo que se busca es generar un impacto responsable en la comunidad, hay que considerar que es una zona protegida y que quizá el número de visitantes que arriben al lugar tiene que cuidarse por cuestiones de capacidad de carga, que de hecho deberán estar establecidos al tener esa categoría de reserva de la biosfera, otro aspecto también es la cuestión de la demanda turística, si ya se hizo una estimación de por ejemplo cuántos visitantes estarían dispuestos a ir al sitio, cuál sería la derrama económica que generarían, qué tipo de servicios también demandarían, entonces se tiene esta parte con la comunidad, pero la otra parte también es muy importante porque al final del día es a quien le voy a vender mis productos, vuelvo a repetir, no necesariamente el estudiante tiene que realizar todo esto, pero quizá cuando ella culmine su trabajo en líneas de investigación futuras puede marcar la importancia de realizar estudios paralelos para poder fortalecer esas estrategias. Bien, sería todo de mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias doctora Reina por sus observaciones y bueno, yo les cedo la palabra a nuestros otros evaluadores, no sé si el doctor Adrián o la doctora Natalia quisieran agregar algo a lo que la doctora comenta. Pues para mí estoy de acuerdo con lo que comenta la doctora, ya nada más voy a mencionar algunas cuestiones muy puntuales, esto del objetivo porque igual yo creo que había que hacer un replanteamiento porque me llama la atención esta palabra que pone posible incorporación, entonces yo creo que hay que aterrizarlo más porque eso queda así como que se va a hacer o no se va a hacer, ¿no? También el registro que hace a lo que entendí solo se llevó a cabo con las personas locales, no sé si tomaron en cuenta también a los turistas, yo creo que es muy importante esta parte porque muchas veces es lo que nosotros queremos ofrecer pero también hay que considerar la demanda, quiénes van a visitar y a quiénes le interesa y yo creo que con lo que hasta ahorita tiene conocimiento ya pudiera ir aterrizando que de ese conocimiento mencionó a la alimentación, las artesanías, los recorridos, qué se le puede incluir de este conocimiento y también esta parte yo creo que es muy importante considerar ese conocimiento se está transmitiendo entre los nuevos guías, comentaba que la mayoría ya es de edad adulta, los que ya tienen más tiempo, pero quizá los nuevos guías pues no tienen ese conocimiento, entonces, cómo o qué estrategia se va a hacer para que se vaya incorporando este conocimiento en las nuevas generaciones y no se pierda y pues también ir viendo qué de esto es lo que se pudiera implementar ya dentro del turismo o de esos recorridos. Eso sería de mi parte, muchas gracias y pues es muy buen trabajo y muy interesante. gracias doctora Nati, doctora Adrián, quisiera usted agregar a lo que las doctoras han comentado. Sí, gracias. Bien, primero reconocer el trabajo que está realizando Sandy, me parece que es pues muy positivo lo que está haciendo sobre todo en términos de la metodología que eligió el trabajo de campo que ha realizado la estancia, las dos estancias que hizo y que las metodologías de trabajo pues estén basadas en estas formas participativas. Eso me parece que es fundamental para los resultados que se pretenden obtener. Con el afán de contribuir a la mejora del trabajo, lo que veo es que cierta debilidad en términos del marco teórico, por ejemplo, no me queda en clara cuáles son las categorías de análisis que se están utilizando y me parece que éstas deberían permitirnos distinguir diferentes niveles de los conocimientos tradicionales. Creo que los está mencionando de una forma bastante general y no sería lo mismo conocer, por ejemplo, distintas especies, saber la historia del lugar, saber leyendas, tradiciones o el uso de las plantas medicinales. Entonces creo que hay diferentes niveles que se pueden manejar y dentro de estos algunos podrían incluirse como parte de los servicios turísticos que se están dando, pero creo que no es así para todo. En este sentido sería interesante o importante también que se considere esto, qué cosas son las que la comunidad está interesada en compartir y en integrar al turismo. Creo que es un asunto delicado pensar en estas formas de comercialización y que estemos ahí desde la academia investigando obteniendo información que es clave y que es pues parte de la esencia de las comunidades para convertirla en una mercancía y que se oferte tal cual así como una cosa. Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos en ese sentido y pues justamente como parte de estas metodologías participativas identificar qué cosas sí y qué cosas no le interesa a la comunidad que se compartan para ir pues teniendo ciertos límites y que no se pierda esta autodefinición que deben tener las propias comunidades. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchísimas gracias. Sandy, ¿quieres comentar algo respecto de las sugerencias que te hacen los profesores, evaluadores, evaluadoras? Solo agradecer a todas las observaciones y pues si me me pone a analizar otros aspectos muchas gracias a todos. Voy a tomar en cuenta su selección. Pues muchísimas gracias por la presentación, Sandy. Entonces te vamos a pedir si dejas de compartir por favor para pasar a la segunda presentación que en este caso es de Lisbeth. Adelante, Lisbeth. Por favor, igual tienes 15 o 20 minutos para hacer una ronda de comentarios. perdón, si pueden compartir ya, ya bien. Gracias. Listo, Lisbeth, adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Silberga Mocachulpa, de formación bióloga. Mi proyecto de investigación se titula diagnóstico para la certificación de sitios ecoturísticos con énfasis en fauna silvestre en la región altas montañas de la cruz. Bueno, para empezar, pues, ¿qué es el ecoturismo? Bueno, existen muchos conceptos de ecoturismo que han ido variando a lo largo del tiempo. Sin embargo, una de las más importantes es el arquitecto Héctor Sebaldo Escorain en 1993, el cual, bueno, él lo define como la modalidad turística ambiental responsable, que consiste en viajar o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar, apreciar y estirar efectivos naturales de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural que se encuentre que puede encontrarse en él. Algunas ventajas del ecoturismo que puedo mencionar son conciencia y respeto por la naturaleza, así como mayor cultura ambiental y respeto por la naturaleza, ayuda a impulsar la economía de los lugares y, bueno, el contacto con la naturaleza beneficia aspectos físicos y emocionales de las personas. Algunas anunidades que realiza el ecoturismo, bueno, son la observación de, la observación del fauna, bueno, en este caso el ecoturismo es el que se practica en algunos centros ecoturísticos o lo dicen en el clonetal, la observación de flora, el senderismo, el senderismo interpretativo, el senderismo con el enfoque en la educación argental, así como, bueno, apreciar los escenarios y las bellezas pues únicas que se encuentran en cada, en cada lugar, en cada centro ecoturístico. Bueno, mi trabajo es guía por la norma 133 visitos y desplazificación en sustentabilidad del ecoturismo. Bueno, esta es una norma que va dirigida a los prestadores de centros turísticos, es una norma completamente voluntaria y, bueno, este es el logo del ecoturismo, el cual, bueno, avala las empresas mexicanas que cuentan con con la certificación en la norma 133. La norma 133 se divide en requisitos generales, requisitos para instalaciones y requisitos para entidades. Dentro de los requisitos en general, bueno, encontramos el uso de los recursos naturales y culturales, la demanda turística, comportamiento de contribución de los turistas, la información y educación. y la hipótesis de mi trabajo debido a pues a lo que se ha investigado en la hipótesis, bueno, existen sitios ecoturísticos con énfasis en fauna silvestre que realizan la gestión turística con integración de calidad ambiental, social y económica y estos, bueno, son susceptibles a ser certificados pues poseen una demanda elevada de calidad y criterios sustentables de decisión de uso de los recursos naturales. El objetivo general de mi trabajo bueno, es diagnosticar la factibilidad de la certificación de sitios ecoturísticos con énfasis en ropa silvestre en la región Andas Montañas de Veracruz. Mis objetivos específicos bueno, son cuatro, el primero es caracterizar el presupuesto turística en sitios ecoturísticos en la región Andas Montañas de Veracruz seguido de analizar los requisitos y las especificaciones del desempeño ambiental de sitios ecoturísticos así como estimar la diversidad de maríferos y naves en sitios ecoturísticos en la región Andas Montañas de Veracruz y elaborar una propuesta técnica para la implementación de la certificación ecoturística con sitios de mayor protección. Para los materiales y métodos en el área de estudios se ubica en la región de las altas montañas la cual se compone de 57 municipios que van desde Agustín hasta Tomaclana con una superficie de 53 500 metros cuadrados en la región de las altas montañas bueno es el 56% es de uso agrícola con un 21 otro 3% de vegetación secundaria y una la superficie del bosque cuando representa sobre el 8% su clima es templado y calenó dentro de la región de las altas montañas podemos encontrar dos áreas naturales protegidas el parque nacional cañón del río y el pico del sábado para la metodología bueno para mi objetivo uno que es determinado el periódico turista en sitios ecoturísticos se implementará una un cuestionario que va dirigido que va dirigido al turista en los centros ecoturísticos que bueno decidieron participar del proyecto que son ocho en ellos se va a aplicar la encuesta para mi objetivo dos bueno analizar los requisitos y las especificaciones de desempeño ambiental en sitios ecoturísticos de igual manera se aplicó una encuesta dirigida a los propietarios o representantes de los dueños de los centros ecoturísticos todo esto bueno con base y con guía a la norma 133 con turismo sustentable para el objetivo de la diversidad de mamíferos y ave en sitios ecoturísticos en la región de las montañas de la cruz para ello se utilizaron diversas páginas de diversas páginas de internet así como nuevas aplicaciones que nos ayudaron a hacer un estado de las aspectos o municipios donde se encuentran los centros ecoturísticos estudiados también en un centro ecoturístico que es en Cascadas del Paraíso bueno se está presentando la observación de aves la observación de mamíferos que es por medio de rastros y cámaras de habla bueno para el objetivo cuatro elaborar una propuesta técnica en ella de acuerdo con el material del objetivo uno dos y tres se va a elaborar la propuesta técnica como resultados bueno se han identificado emprendimientos ecoturísticos en la región de las altas montañas de los cuales solamente el tres se han identificado que tienen algunas certificaciones con que van de la mano contra el turismo como no son Cascadas del Paraíso que no hay en su registro nacional de turismo Villa Fuerte del Cielo que tiene certificaciones en punto limpio registro nacional de turismo hotel con buenas prácticas y está bien que es el único centro turístico que lo tiene aquí en la región Villa de Pico del Estado bueno también es un ejemplo con punto limpio registro nacional de turismo distintivo M y cerca de China sin embargo bueno se ha identificado que Villa de Pico pues ya es una asociación de empresarios y pues es totalmente diferente a a los demás aprendimientos turísticos que a ver pues están empezando sin embargo bueno ellos están capacitando mucho y pues con buenas prácticas ambientales con producción bueno en su mayoría los aprendimientos no cuentan con alguna certificación relacionada con el con el turismo los emprendimientos son propiedades privadas y bueno el término turismo se usa para referirse a cualquier actividad que se lleva a cabo en una cliente natural las certificaciones bueno todos se me ha dicho que pues son muy importantes para sus emprendimientos y pues ellos capacitarse y pues recibir de mejor manera al turista sin dañar por sus ecosistemas también bueno son privadas es una asociación pero pues no reciben ningún apoyo del gobierno y de hecho pues no lideramos municipios no reciben ningún apoyo ellos me comentan que pues les hace falta mucha capacitación sin embargo pues bueno buscan sus propios medios para certificarse para capacitarse para darle mejor atender mejor al turista y y bueno gracias muchas gracias disbet por tu exposición igual pasamos a una ronda de comentarios de nuestros y nuestras evaluadoras no sé quién guste tomar la palabra para obviamente estas sesiones estos son trabajos que están en progreso y pues requieren tienen áreas de mejora entonces yo creo que ese es el objetivo darles algunas sugerencias para que ellas puedan ir poco a poco mejorando su trabajo en lo que sigue entonces no sé quién desee sugerirle a lisbeth algún adrián el doctor adrián adelante por lo que yo quisiera comentar para este trabajo primero es nos está hablando de este tema de las certificaciones y pareciera que se trata simplemente de hacer una especie de preauditoría de una auditoría de los lugares para ver algunas características y a partir de ahí definir si se pueden o no certificar en este caso creo que el aporte estando dentro de la maestría podría ir un poco más allá y no limitarlo a esto que simplemente sería tomar la nom ver cuáles son los lineamientos ver si se cumplen o no y ya sino creo que habría que tomar en cuenta algunas de las condiciones sociales del lugar porque todo el tiempo la compañera nos estuvo hablando de espacios que pareciera que están deshabitados no escuchamos hablar quién vive ahí cuántas personas cómo son cuáles son sus características a qué se dedican etcétera entonces estos elementos sociales creo que nos ayudarían a entender el contexto del cual estamos hablando y también a comprender quizás por qué no cuentan con las certificaciones porque esto nunca se nos dijo entonces esto nos daría un panorama que quizás nos permitiría entender por ejemplo y también se lo pregunto directamente qué cambiaría si tuvieran las certificaciones o por qué sería importante creo que esto lo necesitaríamos entender porque nos ayudaría a ver bueno a lo mejor no saben para qué o qué diferencia habría o no les haría ninguna diferencia entonces a dónde llegaríamos finalmente con este trabajo eso por un lado y otra pregunta u otro elemento que me parecería importante es el tema de la propiedad de la tierra al final nos mencionó que era propiedad privada sería interesante saber cuál es la historia de esas propiedades si siempre fue una propiedad privada si era una propiedad comunal si era ejidal si se compró si se acaparó etcétera eso también permitiría ampliar el contexto gracias gracias doctor Adrián este Lisbeth si quieres contestar por favor a lo que el doctor te preguntó bueno los datos de la encuesta que realizamos en los departamentos están realizando es por eso que ahora no presentó por la información muy clara en lo que tenemos el producto pero bueno eso es con base a las encuestas y pues cuál sería cuál sería la ventaja de tener esta certificación ok sí bueno lo que buscan es lo que comentaba antes la capacidad de la que para los presidentos pues la gente que llega como por ejemplo una semana santa que es la temporada pues más alta de algunos pues llega mucha gente entonces ellos con la certificación quieren controlar esa parte les ayudaría mucho y pues conocer qué es lo que tienen sus fortalezas y sus debilidades qué es lo que todos nos piden o sea yo pues después de mi trabajo pues seguirlo dejarlos y seguir como pues orientarlos en ese tema de mi área por ejemplo se va trabajando en Cascados del Paraíso junto con la Donal que es por esto y la UB para hacer listados de especies de mamíferos y de aves de especies de mamíferos aves y plantas con ellos bueno se va a dejar pues ya ha solicitado una especie de centro turístico para que pues observan qué tienen que que tienen que proteger porque el dueño está interesado en hacer una área destinada a la conservación entonces bueno no estoy trabajando por solas tampoco estoy trabajando con las organizaciones y pues bueno ese es mi aporte hacia ellos eso es lo que me piden y posterior pues se va a replicar en los demás centros turísticos que pues que me piden esa de verdad gracias 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 doctor no sé si quiere complementar a lo que Lisbeth comentó algún comentario adicional que quisiera sí entiendo esta importancia que menciona de la certificación quizás algo agregado que podría tener su trabajo es el tema de la reputación que se va generando en redes sociales si bien es importante efectivamente y no sustituye una cosa a la otra el tema de la certificación para las empresas creo que actualmente para las y los turistas se ha vuelto mucho más relevante el ver cuáles son los comentarios y la reputación que se está generando entonces eso es algo a lo que se le podría dar un énfasis también y que creo que le daría visibilidad a tu trabajo muchas gracias doctor sí este doctora Nati podría usted comentar me comenta la doctora Reina que ella al final va a hacer los comentarios entonces si gusta por favor y gracias bueno yo creo que también en esta parte este falta complementar para que entendamos bien esa justificación y el problema para realizar ese diagnóstico o sea yo me preguntaría por qué por con fauna todos en todos lo primero porque hablamos de las altas montañas este esos 57 municipios y ya después eh tienen el dato que son 27 emprendimientos entonces falta información donde están ubicados en esos 57 municipios solo se encontraron 27 y luego ya después en conclusiones pues ya nada más nos menciona de dos o tres casos entonces yo creo que sí hay que ponerlo más aterrizado si nada más se van a analizar y también la metodología de cómo se hizo este diagnóstico no sé si esas entrevistas ella visitó todos los lugares todos los municipios o cómo fue que se obtuvo esa información y también para que podamos percibir esa relación de de el diagnóstico o el monitoreo que se hace de la diversidad de la fauna cómo lo enlazamos con los emprendimientos en todos esos 27 emprendimientos les interesa la fauna está este o qué es lo que ellos muestran no sé si para esa certificación sea importante ese diagnóstico o sea no tenemos las bases para poder que vaya enlazando así como si fuera contando la historia por eso voy a hacer esto y esto y esto y esto me va a llevar porque si no se ve desvinculado y es así como un objetivo aparte el conocer qué qué fauna hay o nada más es porque a mí me interesa conocer y no me interesa la la flora es un decir no o quizás en un lugar hay otros atractivos que no se resaltan entonces yo creo que falta más más bases del lugar también en dónde están ubicados y qué es lo que se ofrece para que demos el contexto más completo esa sería mi opinión muchas gracias doctora Nati doctora Reina si gusta complementar lo que dijeron los profesores sí muchísimas gracias sí sí este hay es interesante igual que el tema anterior el trabajo que que presenta el estudiante y es es muy oportuno también porque algo que yo yo comento mucho con mis estudiantes es que si bien este tema de la sostenibilidad y demás ya tiene muchos años este en boga verdad y muchas veces se utilizan en el discurso por ejemplo no y se vincula con el turismo y se le relaciona con el ecoturismo y otras actividades pero cuando tratamos por ejemplo de generar algún precedente de de qué tan responsable se está haciendo con el con el uso de los recursos con la inclusión de la comunidad con la equidad con con cuestiones que tienen que ver incluso con inclusión pues nos empezamos a dar cuenta que realmente son muy pocas en algunos casos las empresas que se preocupan por llevar a un a un proceso de certificación ambiental social y demás entonces todo esto se queda como un discurso como algo que se puede alcanzar un día pero a veces los esfuerzos empresariales pues son sumamente pobres entonces de alguna manera este trabajo nos va como a dar una radiografía de de ello pero si considero que dentro de los análisis que se van a hacer debe de de considerar por ejemplo de la muestra que no se mencionó el criterio de muestreo tampoco por ejemplo cuáles son los limitantes que afrontan para poderse certificar qué les hace falta qué acciones pudieran llevar a cabo para mejorar si están dispuestos a certificarse también porque esa es otra cosa a veces la renuencia que hay por parte de las empresas o incluso hemos identificado nosotros en algunos trabajos que hemos hecho existen muchos mitos muchas creencias con relación a muchas certificaciones que son procesos arduos difíciles costosos pero no necesariamente es así e incluso se puede hacer una alianza estratégica con muchas instituciones académicas para poderles asesorar en el proceso y trabajar mucho esta parte de cultura turística para ir quitando esos mitos y entonces que ese número de empresas empiece a tener estos certificados ahora hablando del contexto del trabajo bueno es pertinente pero al igual que como lo mencionaba en la presentación anterior nos faltan muchos argumentos convincentes para poder evidenciar esa pertinencia hay que robustecer la parte de la justificación en la parte de la revisión de literatura yo creo que por ahí se inició con el concepto de ecoturismo pero vuelvo a mencionar lo mismo estamos romantizando mucho la actividad turística hay que verla de manera más integral hay que aceptar que muchas veces esto que llamamos ecoturismo realmente no lo es porque no beneficia a las comunidades porque no se realiza con el cuidado y la preservación del medio ambiente entonces esa parte crítica creo que también debemos de abordarla ¿no? en la discusión y por ende esto me lleva a un algo que me 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 llamó mucho la atención en cuanto a la hipótesis ¿no? porque menciona que algunos de esos sitios presentan una una demanda o afluencia turística muy grande bueno entonces aquí es donde estamos entrando como en una cierta contradicción se supondría que el ecoturismo está basado en un grupo aceptable de visitantes que se pueden manejar de tal suerte que los impactos que se generen no sean irreversibles entonces cuando yo vi esa hipótesis pareciera que me están hablando de turismo tradicional entonces hay que hay que cuidar esta parte ¿no? ¿qué otro aspecto pudiera mencionarles en la cuestión de la metodología también hay que especificar tanto los criterios de muestreo el manejo de los datos y la interpretación por ejemplo se habla de de hacer un perfil del visitante mediante un cuestionario pero para eso ya hay técnicas establecidas en cual se basó por ejemplo hay un modelo de satisfacción del visitante que de hecho se generaron datos para el ecoturismo hace ya algunos años en donde se da un perfil a través de de seis aspectos seis dimensiones pero al mismo tiempo se obtiene también un índice de satisfacción y áreas de oportunidad y a su vez este se basa en el método ser cual entonces en este caso en particular de dónde emana ese instrumento y cómo se van a manejar los datos porque en ese instrumento que yo les menciono se hace como una una caracterización del visitante se conocen todos sus rasgos pero al final se obtiene una evaluación que va del uno al diez y luego se jerarquiza y se puede identificar si su nivel de satisfacción fue bueno medio regular y en el tiempo se pueden ir a hacer comparativos pero en mi caso en particular la pregunta es y el estudiante cómo va a manejar los datos cómo va a interpretar si son susceptibles o no de certificar en la escala del uno al diez del uno al cien del uno al cinco en función de qué parámetros por ejemplo y pues básicamente sería todo entonces creo que el trabajo es muy útil hay que trabajar en estas áreas de oportunidad y la verdad que le deseo el mejor de los éxitos al estudiante muchas gracias doctora Reina veo que está ahí el doctor Juan Salazar quien es el asesor de la estudiante no sé si quiera comentar algo doctor Juan respecto de las observaciones que amablemente nos han hecho nuestros y nuestras evaluadoras buenos días tal vez primero Lisbeth que pueda contestar las últimas preguntas probablemente yo dé un complemento a eso por favor ok adelante Lisbeth dentro de la norma marca tres requisitos que son requisitos generales requisitos para actividades y requisitos para instalaciones en el cual cada norma tiene un portaje entonces en la encuesta que se aplicó a los dueños de los dueños de los dueños de los dueños de los dueños pues va basada completamente de acuerdo a la norma y se va a evaluar de acuerdo al contagio que ya trae establecido y pues con ello se va a dar las áreas pues de mejoramiento para de mejoramiento de oportunidades para la certificación una de las cosas que comentaba y concuerdo con usted es que bueno de los ocho aprendimientos ecoturísticos que están pues trabajando conmigo todos concluyen que pues les hace falta más acompañamiento en el caso de las certificaciones porque pues algunos de plano pues no las conocen y otros y ya están trabajando con ello pero con pues personal para que les haga pues todo el proceso de cuatro eleve entonces pues lo que se ha identificado es que sí pues ellos necesitan más apoyo más acompañamiento para llevar a cabo el proceso de certificación porque para ellos una vez muy importante tenerlas porque así controlan el turismo y pues también les dan la educación ambiental que se requieren en términos del turismo y bueno algunos centros ecoturísticos como pues Villas Puerta del Cielo ellos pues ya tienen sus programas establecidos como para la comunidad que son en este caso una reforestación y pues incluyen a la comunidad ellos se encuentran en la perla entonces en esta temporada bueno ellos se hacen la prestación tienen su libero y contribuyen de esa manera pues a la comunidad los ocho emprendimientos ecoturísticos emplean a personas de la comunidad y pues son esa es contribución a la comunidad en donde ellos pues habitan gracias veo que estamos sobre tiempo entonces le pido una disculpa doctor Juan si le parece bien avanzamos con Betsabe si hay una si es que como a las 12 15 es el seminario de innovación sugeriría que avanzáramos con Betsabe y si hay un espacio por favor ahí nos apoya porque son sus dos estudiantes entonces adelante Betsabe por favor gracias 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 si nos apoyan con compartir en zoom la presentación por favor gracias adelante Liz este Betsabe bueno gracias doctora cuando estoy en ese tiempo me voy a ir un poco rápido entonces vamos como te recapitulando lo que habíamos hablado anteriormente en los seminarios este como ya no lo habíamos mencionado anteriormente yo estoy trabajando con el debo de investigación de de los chicle como elementos de la conservación de la identidad sociocultural en las dudas galicia de la cuesta mexicana en el municipio de veracruz mi nombre es soy licenciada en biología egresada de la universidad veracruzana siguiendo la línea de investigación recursos naturales con potencial turísticos y su aprovechamiento sustentable dentro de mi consejo particular se encuentra el doctor Juan Salazar Ortiz el doctor Ricardo Cerna Lagunes el doctor Juan Antonio Pérez Sato y la doctora María Dulce Avila Najel el contenido de esta presentación se divide de la siguiente forma introducción justificación objetivos revisión de literatura la metodología y posibles resultados bueno como introducción tenemos que las familias de origen indígena o permanecientes a grupos indígenas tienen lo que son los conocimientos tradicionales o se reconocen como guardianes de la naturaleza o la riqueza biocultural también sabemos que pueblos indígenas a través de calendarios es como pueden ser en las fiestas agrícolas y a través de los eventos religiosos regulan las actividades que activan la memoria histórica de algunos grupos étnicos también las comunidades siguen conservando espacios naturales que tienen para ellos una importancia tanto económica tanto histórica y de lo que son de granitud y petición bueno la justificación de mi trabajo las comunidades de origen técnico mantienen a gran medida tradiciones idiomas y venden desde un punto de vista la cosmovisión o en origen de la tierra los achiclales también es un ritual que se cerebra las frutas de Galicia y tiene una importancia sociocultural para ellos también los achiclales es un ritual de importancia ya que para ellos es parte de su identidad con los elementos que pueden conformar este que otorgan un valor de identidad biocultural a las comunidades bueno como objetivo general vamos a analizar los achiclales como elementos que permiten la conservación de la identidad sociocultural en la ciudad de Galicia de la cuesta del mexicano y con objetivos específicos tenemos identificar los elementos históricos socioculturales de los achiclales para su valorización describir los componentes culturales sociales y ambientales en los achiclales en el siglo XXI en las frutas de Galicia para reconstruir el pasado y presente de un ritual específico para su cultura la uva y describir los elementos sociales y culturales que son valorados por los visitantes locales sanadores y autoridades municipales en los achiclales con la finalidad de revitalizar elementos rituales como pregunta de investigación los achiclales y los elementos otorgan identidad sociocultural y ayudan a la conservación del medio en las frutas de Galicia de la cuesta del mexicano dentro de mi marco teórico lo dividí en los siguientes temas la identidad la cosmovisión el multiculturalismo la transculturación el sincretismo cultural y como tal el ritual de los achiclales bueno ¿qué entendemos como identidad? la identidad es algo que se define como un concepto que está en constante evolución ¿qué quiere decir eso? que a paso del tiempo las personas tenemos a tener una cierta identidad que con los cambios sociales los cambios económicos y nuestro entorno que nos rodea va evolucionando y la cosmovisión la cosmovisión es la forma en que las personas logran ver identifican o tienen una percepción del origen de la vida el multiculturalismo ese es más un concepto que se define desde lo filosófico lo político y lo social que es como la diversidad de diferentes culturas que pueden llegar a tener un grupo social la transculturalización es el concepto más que nada se refiere al coexistir de ciertas culturas o múltiples culturas en un solo entorno y el sincretismo cultural es más un fenómeno que se puede definir como la mezcla de diferentes culturas en un solo entorno donde existen diferentes grupos compartiendo una misma región o una misma área y como tal el ritual de los archiflales que es un ritual que se celebra cada primer viernes de marzo con la finalidad de agradecer a la madre tierra que es claro que la no la catatra que se define como madre tierra padre tierra pero también se sabe que los archiflales no solamente se celebra cada primer viernes de marzo sino que tienen la finalidad de agradecer de pedir y de alimentar a la madre tierra dentro de mi metodología este las finalidades de mi área de estudio como ya me he mencionado anteriormente va a ser en la cuesta del mexicano que es una comunidad que se encuentra dentro del municipio y la meracruz sus características ambientales pues es una zona de clima semicálido húmedo con un rango de temperaturas de entre 18 a 24 grados centígrados con abundantes lluvias en verano y con una flora en la zona que es selva media sin preliforia y secundaria en las características sociales tenemos que la comunidad cuenta con un total de 863 personas que se dividen en 432 mujeres y 431 hombres según Ineshi que es una población de origen agua que donde el 12.75 de la población habla la lengua el 42.64 de la población es mayor a 12 años y ya la huera y la principal actividad económica es agricultura que es la producción de chayote café y planta de rato bueno mis pasos en la metodología que es seguir fue que se tenía que conocer la percepción social y ambiental en las casas de Galicia y sus alrededores y la elaboración de dos cuestionarios en este caso para el primer cuestionario que se elaboró fue enfocado principalmente a visitantes y a locales donde se dividieron en dos secciones que fueron los datos generales y los datos de percepción de visitantes y locales sobre lo que es el ritual de los ochiclanes el segundo cuestionario fue enfocado para informantes clave que igual fue dividido en dos secciones datos generales y la percepción y el origen y los elementos que componen los ochiclanes para pintar los cuestionarios primero se realizó una prueba piloto la cual fue realizada a dos diferentes personas que fue la maestra Verónica Mendoza que fue una temazcalera y para el jefe de anciano el señor del fino de este de origen automático bueno durante la aplicación de los cuestionarios fue un cuestionario semiestructurado como ya había mencionado fue a visitantes locales y autoridades municipales y fue un muestreo a conveniencia igual para los este el cuestionario para informantes clave fue igual una visita y aplicación del cuestionario semiestructurado y al final por un análisis de la información obtenida a través de estas herramientas durante la primera salida de campo fue la visita a como tal el ritual de los musculares en la cuesta de mexicanos que fue el primer viernes de marzo y fue un cuestionario de conveniencia con un total de doce personas y para los cuestionarios con informantes clave fueron visitas a la sierra en la cual se obtuvieron cinco personas que participaron que fueron funcionaron como informantes clave en un total de cinco salidas de campo los informantes clave que participaron en este caso fue el señor Eric Sipzigua el cual se fue que realizó los ocho claves en la cuesta del mexicano junto con el señor Toribio Sancho Canigua seguido del señor Alberto Hernández los cuales se reconocen como sanadores y en este caso se obtuvo la información de una mujer que fue la señora Victoria Campos la primera mujer registrada en los estudios que realiza su chicle y se reconoce como sanadora y como partera lo que se obtuvo con toda esta información aún se encuentra analizándola en este caso la información obtenida de la aplicación de estos funcionarios aún se encuentra analizándola pero lo que les puedo comentar hasta ahorita como parte de mis resultados es que toda la información obtenida cuenta como sincretismo cultural donde la religión católica influye de una manera bastante fuerte dentro de lo que es la cultura donde los elementos que componen en el ritual tienen diferentes significados pero al final tiene una relación la cual es agradecer y alimentar a la madre tierra en este caso pude participar en uno de los rituales como tal donde fui testigo desde el primer comienzo como se realiza el ritual al cavar el hoyo al alimentar a la tierra a las oraciones que se dan y la finalidad de esto fue convivir con ella en este caso podemos observar aquí una de las fotografías donde pude participar en el ritual el cual donde se puede se da una pequeña ofrenda de alimento donde cada alimento cuenta con diferentes significados se convive con la madre tierra y se agradece por todo lo que nos ha dado aquí podemos también observar al señor Alberto que nos había comentado que todo esto de los los desnitos que se han dado en esos momentos tiene relación con que nosotros ya estamos muy des de alguna forma no agradecemos a lo que se nos da por parte de la madre tierra entonces como les comentaba actualmente me encuentro todavía analizando mis resultados mi información va a ser una comparativa de la información que me dieron junto con antecedentes ya realizados en estudios anteriores y en este caso sería todo gracias gracias Betzabe entonces de igual forma pues les cedo la palabra a nuestros nuestras evaluadoras no sé quién gusta comentarle a Betzabe algunas sugerencias doctora Adrián doctora Nati doctora Reina quisieran sugerirle algo digo es un trabajo en avance doctora Adrián adelante por sí gracias bueno Betzabe me parece que está muy interesante el trabajo que estás presentando y bueno tengo algunos comentarios que quizás te puedan ayudar para fortalecerlo me parece que la pregunta de investigación que planteas que dices que si los Xochitlalis otorgan identidad es difícil de responder tal como está planteado porque habría que determinar quién puede definir si otorgan identidad pareciera que tú vas a evaluar y a determinar si esto da o no identidad cuando hay muchos elementos en los cuales pues las propias personas son quienes se identifican respecto a algo entonces no sé si tú tengas pensado cómo se puede responder esto y hacia dónde quieres que te lleve por otra parte veo que lo que nos presentas como marco teórico no es como tal el marco teórico sino más bien o al menos como está planteado en la presentación es más bien un marco conceptual para que fuera un marco teórico pues habría que tener ciertos elementos de teoría como tal y construir un entramado entre ellos para soportar la explicación que se le va a dar a tu investigación y creo que que un elemento que tienes ahí ya desarrollado y que te ayudaría a responder parte de las cosas que te estoy mencionando es que en los cuestionarios tú nos dices que se tratan sobre la percepción que se le preguntó a las personas sobre cómo perciben los Xochitlalis entonces quizás el tema de tu trabajo es la percepción de las ya sea de los turistas las turistas o de las propios este sanadores y sanadoras sobre la identidad que se genera alrededor de esta tradición más que más que la forma en la que lo estás planteando creo que tal vez es la percepción lo que estás analizando y ahí lo tienes nada más que no lo has resaltado y esto podría ayudarte a hacer una acotación y a clarificar ciertos elementos pues tanto teórica como metodológicamente por último para dejar tiempo para las compañeras creo que bueno no me quedó claro o no vi la parte del turismo rural ni del paisaje que entiendo que son líneas que son relevantes para la maestría entonces todo el tiempo nos hablaste más en términos de un trabajo antropológico entonces de qué manera estás pensando que haya un vínculo acá me imagino que si hay turismo porque veo pues que en este ritual hay gente ahí y que además hay este pues ya está hablando ahí con el micrófono entonces me imagino que hay mucha gente escuchando pero ¿cómo lo estás planteando? gracias gracias doctora doctora Reina por favor sí muchísimas gracias nada más algunos comentarios van en en concurrencia con lo que mencionaba el colega hace un minuto en la revisión de literatura es sumamente básica una una parte que se presenta no es como si fuese un glosario de términos aislados que no tienen relación entre sí y no queda claro incluso el vínculo que tiene con los propósitos de investigación hay que hay que profundizar en el manejo de ello hacer una mejor revisión análisis incluso discusión de la de la literatura de las teorías de los modelos los diferentes enfoques que existen con relación a al tema por una parte por otra parte en la cuestión del objetivo me queda la duda si simplemente es hacer un análisis como comentaba el estudiante de percepción por ejemplo porque si esto es así creo que que el objetivo debe de tener un mayor alcance al tratarse de un trabajo a nivel maestría es un tema relevante eso no hay duda pero ya para poder ser un trabajo de grado académico en una maestría profesionalizante si se requiere un grado de complejidad mayor otro otro aspecto también creo que que señalaba ya los criterios de muestreo en muchos casos era muestreo intencional sin embargo si si es importante clarificar por ejemplo cada instrumento para qué y por qué se utilizó con qué objetivo de manera particular está relacionado y también aquí me queda la duda si toda esta información precisamente haciendo eco de lo que decía el maestro Adrián si toda esta información va a ser útil en qué sentido para apoyar por ejemplo el desarrollo de una actividad turística rural por ejemplo o simplemente para implementar algún programa de rescate de tradiciones esa parte creo que que se debe de robustecer la pertinencia al alcance del trabajo sumado a los aspectos que también mencioné bueno sería todo de mi parte muchísimas gracias doctora Reina doctora Nati sí sí pues me parece algo muy interesante y igual para mí así como que quisiera saber si en otras partes se realiza esto cuál es el interés de ese estudio es interesante y importante pero no sé si se esté perdiendo o también esta incorporación que comentaban de de la religión católica cómo se ve la influencia y también si esto mismo lo realizan los jóvenes cómo se va transmitiendo si fueran así como esos manos yo creo que esa todo lo que se está haciendo como comentaba la doctora yo creo que se le puede sacar más información y pues darle ese lo que comentan cómo podemos atraer o incorporar esto al turismo porque así como está planteado pues es para mí es interesante pero nada más así los objetivos es que lo compone qué elementos tiene y cuál es la identidad pero hay que ir más allá eso sería todo muchas gracias y ya nada más por último por ahí enviaron un mensaje que abrieran sus cámaras para tomar captura de pantalla del seminario los que puedan por favor gracias doctora si nos apoyan en dejar de compartir la presentación muchas gracias Bet sabe si gustas contestar a lo que te han comentado los profesores bueno muchas gracias por sus observaciones y de hecho también no es que pueda indagar mi amor con mi tema de investigación como saben son dos años un año de materia es un año para realizar la tesis la tesis en este caso entonces no es como que pueda uno abarcar tantos temas en este caso lo que había mencionado sobre cómo es un cartil turístico en la costa de mexicano se realiza la educación del primer viernes de marzo de Xochitlán y se le dio un enfoque como atractivo turístico y siendo una comunidad es de turismo rural eso sería todo gracias gracias bueno seguramente habrá oportunidad también este Bet sabe Lisbeth y Anabel Sandy de contactar a nuestros a los profesores que fungieron hoy como evaluadores por si tienen alguna duda este respecto de las sugerencias y recomendaciones que probablemente y de forma muy acertada nos han realizado este yo me voy a permitir pues entregar estas constancias que se han preparado a todos y todas quienes nos acompañan en primer lugar me permito en nombre del colegio de posgraduados campus Córdoba hacer entrega de la presente constancia que fue emitida por parte de la subdirección de investigación del colegio de posgraduados campus Córdoba a Anabel Sandy Estefany Bretado Gallegos por su brillante participación como ponente en los seminarios de investigación verano 2024 con la conferencia intitulada el conocimiento tradicional y su posible incorporación a la oferta ecoturística de San Juan Raya Zapotitlán Salinas Puebla México se firma en Amatlán de los Reyes Veracruz el día 26 de junio del 2024 por el doctor Juan Valente Hidalgo Contreras quien es actual subdirector de investigación pues muchas gracias Anabel damos un aplauso virtual o presencial a Sandy también me permito hacer la entrega de la siguiente constancia también para Lisbeth Ramos que churpa por su brillante participación con el tema diagnóstico para la certificación de sitios ecoturísticos con énfasis en fauna silvestre en la región de las altas montañas de Veracruz igual firmado por el doctor Juan Valente Hidalgo Contreras el día de hoy 26 de junio de 2024 también a la bióloga Betsabe Velázquez Ramírez quien nos acaba de compartir el tema los ochitlales como elementos de conservación de la identidad sociocultural en las grutas de Galicia de la Cuesta del Mexicano Iztaxoquitlán Veracruz muchísimas gracias por ahí bueno hay unos pequeños presentes para nuestras expositoras y bueno también resaltar y agradecer mucho la participación de los profesores profesoras quienes fungieron como evaluadores en este seminario al doctor Adrián Vilchi Sonofre por su brillante participación como evaluador en la presentación de avances de investigación en el octavo foro de avances de proyectos de investigación de los estudiantes de la maestría en paisaje profesionalizante en paisaje y turismo rural se firma se firma en Amatlán de los Reyes Veracruz el día 26 de junio de 2024 por el doctor Juan Valente Hidalgo Contreras actual subdirector de investigación y damos un fuerte aplauso al doctor Adrián Vilchi Sonofre por su brillante participación también a la doctora Natalia Real Luna por su brillante participación también como evaluadora en este octavo foro de presentación de avances de proyectos de investigación le damos un fuerte aplauso también agradecer ampliamente a la doctora Reina María Ibáñez Pérez por habernos pues apoyado para fungir como evaluadora en este octavo foro de presentación de avances de proyectos de investigación de estudiantes de la maestría profesionalizante en paisaje y turismo rural también se firma por el doctor Juan Valente Hidalgo Contreras y bueno pues agradecer a todos y todas quien amablemente nos hicieron favor de acompañarnos el día de hoy de manera virtual y presencial en este octavo foro de presentación de avances de proyectos de investigación se organiza año con año la maestría profesionalizante en paisaje y turismo rural y bueno continuamos con la promoción del posgrado de esta maestría profesionalizante en paisaje y turismo rural en donde se encuentran si escanean este código QR los requisitos para ingresar a la maestría y dentro de ocho días vamos a tener un seminario nos va a presentar este sus avances de investigación carín coral flores cruz valor biocultural de sitios turísticos del municipio de zongólica veracruz talía sarahí luke medina el establecimiento del costo económico de la observación de aves la laguna el porvenir y fátima rosas torres propuesta paisajística en un segmento del río tequecholapa en naranjal veracruz con fines ecoturísticos por mi parte pues agradecer amablemente y principalmente a los profesores invitados a la doctora reina ibañez muchísimas gracias doctora por tomarse el tiempo igual al doctor adrián vilchis y esperemos que no sea la última vez que sea una de muchas invitaciones que les podamos hacer porque nos encantaría poder establecer colaboración con ustedes para integrarse en consejos particulares para participar en seminarios como ponentes y para pues integrarse también a los congresos de turismo rural a las actividades de paisaje que estamos implementando desde el 2015 en el colegio de posgraduados en la maestría profesionalizante en paisaje y turismo rural muchísimas gracias también a la doctora Natalia Real Luna que también amablemente dispuso de su tiempo para pues brindar sugerencias de mejora a estos trabajos que sin duda van a servir mucho todas estas recomendaciones que ustedes les dieron las hace reflexionar repensar este y considerar esa que la parte de metodología la parte del marco teórico conceptual la parte de una revisión de literatura de detallar los métodos eso es fundamental sobre todo si piensan publicar en revistas nacionales o internacionales todo esto se tiene que robustecer para que sea un trabajo del grado de maestría como lo comentó la doctora Reina todo grado académico requiere cierto nivel de complejidad y pues se requiere este pues perfeccionar los métodos y todo el trabajo que se está realizando por mi parte yo les agradezco mucho y los los invitamos a los próximos al próximo seminario dentro de ocho días que tengan excelente excelente día todos y todas hasta luego igualmente un gusto hasta pronto muchísimas gracias y muchos saludos y un fuerte abrazo hasta luego cuídense mucho hasta hasta luego buenas tardes buenas tardes gracias